Y nos vamos ahora hasta Cartago porque resulta que el día de hoy inicia el juicio contra una violenta banda dedicada al narcotráfico y también a homicidios. Este juicio se va a llevar a cabo en los tribunales o en el Tribunal Penal de Cartago. Al parecer la organización criminal habría tenido disputas por territorio con otras bandas y a raíz de estas se les investiga por dos supuestos asesinatos. Cuatro, tentativas de homicidio y privación de libertad y además robos agravados. Además en acciones operativas en Cartago, Alajuela y San José se les habría incautado más de 5 millones de colones, 500 mil dólares y droga.